En el marco de la celebración del Día Internacional del Médico, se realizó varias actividades en honor y agradecimiento a los que cada día tratan de salvar vidas en medio de una pandemia en el puerto petrolero. En esta ocasión, el Hospital Regional del Magdalena Medio fue protagonista, ya que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja realizó un homenaje al cuerpo médico de este centro hospitalario de la ciudad. Indiscutiblemente, bomberos voluntarios de Barranca Bermeja, los señores oficiales, suboficiales y bomberos, quisimos hacerles un pequeño homenaje a aquellos héroes de esta pandemia. Indiscutiblemente, pasarán a la historia todos los médicos de nuestro país y del mundo este año 2020. El subgerente científico del Hospital Regional del Magdalena Medio, Marlon Zapata, enfatizó un homenaje a aquellos médicos que perdieron la vida en medio de esta difícil situación que afronta el mundo por la pandemia del COVID-19. Hago un pequeño reconocimiento a aquellos colegas que han fallecido en la lucha de esta pandemia que nos está azotando últimamente. El gerente del Hospital Regional del Magdalena Medio, César Aldemar González, expresó el agradecimiento a todo el personal de salud y en especial a los médicos que pertenecen a la región del Magdalena Medio. Hay una población muy grande y muy importante para nuestro departamento que es la población del Magdalena Medio, muy significativa, que hoy agradece. Le decía a los médicos que afuera de nuestra institución hay mucha gente que agradece enormemente todo el servicio, todos los trasnochos, toda la entrega, todo el profesionalismo que tienen nuestros médicos. Así que ellos, un abrazo enorme, mil gracias, mil bendiciones. La médico internista del Hospital Regional de Magdalena Medio, Luzadrina Rangel Pinzón, agradeció por el detalle del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranco Bermeja e igualmente hizo una invitación a motivar a aquellos jóvenes que quieran pertenecer a los que les llame la atención de esta carrera profesional. Que felicitaciones a todos, que estamos luchando contra el coronavirus, pero con el favor de Dios pronto va a salir la vacuna, yo tengo fe y bueno, hay que rendirle un homenaje a todos los colegas fallecidos en esta pandemia. El equipo de Enlace Noticias les envía un agradecimiento a todos los médicos profesionales en su día, resaltamos la ardua labor que están pasando en medio de esta pandemia y que aún así siguen en pie salvando la vida de los barranqueños. ¡Feliz Día del Médico!